Oh my God, let me fly Fuego tan arriba que no me pueden creer Oh la la, todo por la Dueño de mi novia así que fuego otra vez Emprendo el vuelo, lo forjo y lo prendo Por el momento vuelo solo esta vez Pienso en dinero y en todo lo que quiero Pero primero quiero volverte a ver Yo sé que me alejé, me fui por un tiempo y no te dejé No esperé y le marqué, después de llamar que no contesté Difícil situación en la que me encontré Deja atrás el amor, de frente queda el placer No, 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 no me pueden ver Tan lejos llegué, tan lejos llegué No, 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 estoy lleno de ambición Para el dinero hay amor, para ti mi habitación Oh my God, let me fly Fuego tan arriba que no me pueden creer Oh la la, todo por la Dueño de mi novia así que fuego otra vez Y prendo el quinto plon sin razón No me dio por favor que mi tono nunca muera Tengo una misión de rezar por los míos que están adentro de la celda Spice that weed, I can break that Spice that shit, I can hit that Smoking weed todo el día Hablando con Rosa María Desde que siento su envidia Maté en mitad con mi familia Te observamos de la tripa Siempre estamos arriba Nubes rojas Nubes rojas Sabes sobre mamita A ver a mí que me tira Un ángel es el que me cuida Aja Un ángel es el que me cuida 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 Siempre me atreve que no me puede Ver Tengo la lata Tu, la, la Dueño de mi novia así que fuego otra vez Aja Siempre tu, pa' qué Ves Ey Chocolates blancos ¿Qué tal Rosa María? ¿Qué me dice José Ramón? Ajá Siempre RIPO ¿Qué? Siempre FLAQUÍ Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh, eh